Creo que las cosas tienen solución, tienen solución. Cuando el maestro busca y quiere que haya solución en sus pacientes. Por lógica, el maestro busca la vela, busca su K, su espíritu que le va a ayudar siempre. Él sin eso es solamente un instrumento, no vale nada. ¿Qué valgo yo sin esto? Nada. Pero gracias a esto, yo soy quien soy. Gracias a esto, todo eso existe. Gracias a esto, ustedes están acá. Gracias a esto, gracias a este K, estamos muy juntos y soñamos juntos. Con mis iniciados, con mis amigos, con mis discípulos.